La expareja de la liendra rompió el silencio tras la indirecta que publicó el influencer en un nuevo video para Instagram en donde se le ve disfrazado de billetes. Luisa Castro por fin responde luego de la más reciente polémica que se ha viralizado entre ella y Kevin Roldán. Pues resulta que desde las recientes publicaciones de los famosos en redes sociales, Luisa Castro se volvió viral luego de darle respuesta a su expareja, Mauricio Gómez, conocido como la liendra, tras compartir en su perfil de Instagram un video pintado de verde con un signo peso en el pecho. Luis al ver el video anterior optó por responderle al personaje público con lo siguiente Te ves mejor disfrazado de buen hombre. Esto causó revuelos en las redes tanto así que el famoso influencer decidió borrar algunas historias en donde mencionaba el tema. Es claro que Luisa Castro se encuentra actualmente con el famoso cantante Kevin Roldán, pero lo que aún no tenemos confirmado es si sostienen una relación sentimental. Si quieres aparecer en el próximo video déjame saberlo en los comentarios con un saludito. Así que bueno que piensan ustedes sobre esto, recuerden que pueden opinar al final del video y suscribirse a este canal.